ok el palo porque estaba estaba en ay 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 entonces me llega tu forma de ralear chicle nombre vamos miguelito lo veo todavía enterito miguelito una bolada de aquellas es para miguelito la rata la rata y con él le pegaban ante ustedes pelo lo tal es creo la guardia no no se no se raja por nada y eso ya un lado me imagino ya no se puede sonría y entre más le dan en el lobo más duras con eso se afina porque el pollo es porque otras lo que pasa es que no es la sangre de la chuquillosa es lo que emanan la sal a la carne de la carne de la carne roja no huele mal todavía falta que le hagan toda la panza si falta si o si la panza si ha hecho su vida por eso ahorita por eso que primero le va sacando lo de ahorita para que los demás no panza que nos hagan intomatadas mira como la está inflando yo creo que va a explotar ahí aparece mi panza o la hechuga bien o inflada mira si cuando los gases ya no acaben se tira un gran pedo mira como está poniendo de oscuro bien raro como se ve ya se mira el ambiente como que estuviera como cuando viene el polvo de sahara algo así de mira yo tal vez hubiera querido o quisiera ver algo así como dicen que es cuando se pone oscuro 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 todo es que casi se va a poner se va a llegar a poner así ah empañado ah empañado dicen que hubo una vez que se puso oscuro es que esa fue en 91 en el día en que la gallina buscaron los palos ajá en cambio ahora no se va a poner así eso fue en 91 ahora no se va a poner así no este eclipse parcial el total es cuando pone oscuro oscuro no me siento ahí ah que fascinado se está sentando de la costilla de la costilla esta perra tarea cual esta viejo esta no pero pero igual con nombre esta es la jiva con nombre por ejemplo si es el lomo lomo si aquí es pierna pierna si ese es posta porque la posta si es dura para que cocine estaba viendo mira iba con j o con g iba con g ahí aparecian joroba yo lo conozco joroba mire la nalga falta o ya su mano de piedra de cuartos solomón solomón bolita el 4 el bife angosto activo a de isaltivo 4 el 3 del mónico del mónico costillas lomo paleta pecho 7 huesos sin carne no sale pero no sale todo ahí tiene que haber uno específico este tiene más números corte corte te vas a quedar chocas ahora y te vas a quedar chocas hay uno dice jiva hueso no sé qué y ahí está la jiva donde está el new york no veo eso no queda bien por eso le digo y no atrajeron negro si fueran negro negro obviamente igual no va a pintar pero es más visible que eso entonces con el tiro es que tomó eso con la con el congelado y se va a borrar y el tiro la diana lo trajo mecánica rastrera es motera y qué más ha sido vos qué más hasta hasta de cajeras lavado se acuerda cuando le conté que yo me ganaba por lo menos una corita con el pan de cada día y era vendiendo eso pero no es mentira mataban una vaca y él pero había un rastro ahí tengo que ser aquí en algunas ocasiones los niños les tienen más miedo a los papás porque los papás porque los papás somos más rígidos más fuertes y decimos lo hace o lo haces y ya en cambio la mamá hijo haga esto por favor no todas pero algunas se le abrió la panza y todavía no sobrina y vos qué andas haciendo pues qué andas haciendo angie sólo comiendo y espante moscas por lo menos mire cómo andan a ive ya ha valido otro brazuelo de una de una de una cuidado con el cuchillo desgraciado a mí no lo haces está limpio aquí ven está limpio aquí ven está limpio aquí ven está limpio aquí ven espere es que tú hagas el lazo para que no hagas el pedazo pero ahí estaba un pedazo está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí no hombre ¿quién? él dice él dice él dice él dice él dice él quiere el cuchillo nacerado él es bueno trabajar él no traía el cuchillo de él bien pero es que es muy puntudo no sé sólo para ajá es que es más que todo para tumpo ese ajá así le abrió pues y salió un montón de pangas así ¿qué se le da esta pata? usted me movió un poquito la cámara o así la tiene usted mire no yo creo que alguien la ayuda a mover miren a la vez y fue es decir mira cómo dejaste eso ve ella está pendiente de zapata mira cómo lo dejaste ni posar como lo tenía yo y que está apuntando y que está apuntando por qué bueno porque el sol exactamente no se ve pero por el zoom hace la sombra aquí y aquí claramente se ve por eso qué qué nadie la preparé pues no la preparé mirante gordita de preveza tiene un picorcito así lo probó y eso no se lava qué rico está esa mire lo que hizo viejo no hasta hambre con la saca pero si quieren la puedo sazonar toda la que van a comer pero se siente algo saladita este ajo de líquido que más le echaste ya esté volado desde el tallo de la cebolla pimienta en mostaza salsa negra es que sabes que está porque está bien y bien y bien y mirame no es nada mi gatito imagínate no pero julio si después si después no yo no quiero porque me va a parar yo creo que le paren lo que sea huecho está bueno la gordurita gordito está rico sí ¿a qué sabe? a nada pero está rico ya lo probaste no me va a parar ni quiero sabe como a gordito pero si a ti no tiene sabor a nada yo no sé solo sé en tu sabor a limón el chiquillo no tiene pero es que iba a tener pero no sí pruébala no ya lo probé ya lo probé no va es que se me va a parar y no quiere que se me pare no no te va a parar con un pedacito cerca ayúdame dale dale solo probarlo no ma es que no la cucharada es que me la lastima el huevito del animal recibe no me ha notado no me ha notado no no se había nada como a concha sabe por eso ayúdame 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 no sé quizás porque no me gustan los mariscos lo siento raro ayúdame miren pero sosténganse sostén a las consecuencias después porque dije que esto es maciza ayúdame mi amor suelte eso está rica qué estás haciendo la verdad a la vitrina ya le dije al viejo